Cada vez hay más robo de datos, Flor, aunque bueno, vos nos seleccionás, digamos, bastante el tema de las claves, el tema de la seguridad. Sí, pero a veces cuando llega el momento nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Porque por lo general tienden a buscar esos momentos donde uno no está tan atento, tan atenta. Son circunstancias que lamentablemente cada vez lo hacen mejor, ¿no? De una forma más creíble, visualmente, tampoco te llama la atención. Y a mí no me va a pasar. Y a mí no me va a pasar, si yo soy... No, sí, la tengo clarísima. Uno piensa que está todo el tiempo, ¿viste? Leyendo bien las cosas, que está alerta. Pero bueno, se conoció, me imagino que todos ustedes sabrán, la semana pasada, un jacquado importante, una base de datos de dos de las aplicaciones más utilizadas, ¿no? Hablamos de Mercado Libre, hablamos de Mercado Pago también. Desde la empresa lo que dijeron es que los datos sensibles de los usuarios y usuarias no se vieron expuestos, pero después no dieron más explicaciones, ¿no? Lo que sí sucede es que después de que se conoce algún hackeo tan importante, lo que empiezan a aparecer son los estafadores, ¿no? Tal cual. Que no necesariamente quiere decir que tengan tus datos, pero saben que vos quizás estás preocupado o estás preocupada porque dicen, bueno, hay miles de usuarios que tienen expuestos sus datos, no se sabe cuál es la magnitud del problema, entonces aprovechan y aunque no tengan tus datos personales, te van a contactar diciéndote que sí los tienen, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas. Que rivalides seguramente alguna de tus claves y ahí es cuando justamente vos le das la llave para poder ingresar. Exactamente. Es el engaño que hacen siempre de distintas formas, con diferentes excusas para robar tus datos o para estafarte, sacarte dinero. Pero bueno, esta es una de las nuevas modalidades que se dio a conocer, sobre todo durante este fin de semana, después de conocerse esta filtración de datos masiva dentro de dos de las aplicaciones más utilizadas y que tienen datos más sensibles, ¿no? Como les decía, de todas formas la empresa dijo que por ahora esos datos no están expuestos. Pero a través de Twitter compartieron varios usuarios y usuarias este mensaje que les comparto para que sepan que es otra de las nuevas modalidades de estafa. Primero te llaman por teléfono o te mandan un mensaje por WhatsApp, ¿no? Diciendo que claramente son de esta empresa, de esta aplicación de compra y venta de productos. Entonces te dicen, mira, con tu usuario acabamos de recibir una compra de, por ejemplo, un aire acondicionado. No, decís, ¿quién lo compró? ¿Cómo puede ser? Y queremos ver como es una cuenta medio sospechosa en un dispositivo que no es de los que están guardados y como sabemos que existe esta filtración de datos, queríamos corroborar con vos que efectivamente hayas realizado esta compra de tanto porcentaje de dinero de este electrodoméstico o cosas que son caras. ¿Qué necesitas saber, Flor? Entonces ahí te dicen, bueno, necesito tus datos para corroborar. Vos decís, no, yo no hice ninguna compra. Bueno, entonces dame tu correo electrónico. Y así es como empiezan a engañarte, depende de lo que vos vas respondiendo, para, por ejemplo, enviarte un link para que vos pongas tus datos, para solicitarte tu correo electrónico y después querer hackearte desde otra computadora. Y te piden el famoso código de verificación. Bueno, todas las modalidades que siempre comentamos acá. Pero, atención, no te van a llamar por teléfono para hablar sobre alguna compra específica. Vos entra a la aplicación, fíjate. De última, habla vos, contactate vos con la empresa. Fíjate de qué manera lo podés hacer porque están aprovechando que se sabe que hubo una filtración grande, importante de datos. Entonces te dicen que lo que quieren hacer es ayudarte, pero en realidad te están estafando. Y podemos caer todos, ¿eh? Sí. Cualquiera de nosotros. Seguimos así. ¡Gracias! ¡Gracias!